Aplausos En el primer momento En el primer momento En la segunda Aplausos 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 Muchisimo dinero ¡No, es que no sabemos lo que tiene! ¡No, chiqui bailaron! ¡No, usted es la enfermera! ¡Diga a su señorita, qué es lo que puede enseñar a su mujer! Estaba ririendo, seguramente se le bajó el precio en rato y mi cojita es un hijo de soñaculter. ¿Ustedes tienen pa' el tobazo y hago pa' el aquel? ¿Para qué haces el tobazo y se van a ririendo? Sí, le tome la cara que yo le necesito, permíenme. ¡Tome, dale traje! ¡No! ¿Qué haces? ¡Yo pensé que me va a ir más donde tomar a los hombres! Bueno, lo que pasa es que me acabo de cobrar los penifanos y necesitaba la cama con algo. Señor, por favor, necesito que coloque su cabeza en el pie. ¡No, te tengo que cobrar con picante! El por favor, si es un taramá, le devía pedir a toda la familia que tiene que hacerla con la enfermera y si yo con mi actitud. ¡No, sí! ¡Máme, vámonos! ¡Máme, vámonos! como el palomérico carito que se me va a llamar a un guito coronadito es un tomate a lo inquisito cuéntenme, ¿cómo se siente? saludada conmigo ay, qué buena noticia, me acaba de dar ¿sabe que el otro día estaba en un uniforme de internet que dice que cuando una persona contesta una pregunta con una vocal es sinónimo de que está bien, de que está positivo distinto si hubiera lo que estaba con una consonante, por ejemplo ahí tenemos dos posibilidades o se está ahogando, o es chico vamos, 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 vamos una palabra para que nos corrujamos un jugador conmigo ¿sabe que? no lo vemos, está demasiado para corroborar que usted se encuentra el perfecto uso de sus facultades militares, ¿sabe? muy bien, yo no soy sano, no lo veo, está bien hagamos una cosa, a partir de este momento usted me va a decir lo primero que se le cruce por la cabeza, ¿está bien? ¡Gordo pelotudo! ¡Gordo pelotudo! ¡Gordo pelotudo! ¡Gordo pelotudo! ¡Gordo pelotudo! ¡Gordo pelotudo! ¿Cuál es el que se le dio a rigor? ¿Qué me parece? dígame, ¿cómo es su nombre? dígame su nombre ¡logos pelotudo! ¿cómo es su nombre? ¿rm? pinta su nombre su nombre, su nombre, su nombre! Pero ¿usted sabe cómo se llama? no se llama verdad en un gordo pero no es el caso vamos a dibujar una firma suya aaaay bueno estoy acá entonces siempre mi última palabra es si la queres por la palabra no 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 me podes dejar así mirada al texto es un doctor suya es un doctor suya es un doctor suya para mi picante no 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 picarón vamos a pasear está muy buena mano patricia adiós domenico adiós bordo con los todos izquierda izquierda ah pero se le ve pura la enfermera lo patearon usted no puede manejar pero sabe que la cocina domenico quédese tranquilo porque yo voy a estar siempre se hace a punto para quedarse la quinta bien lo será mucho no que paso 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 primero y que paso o si Miro z Tienes un paletín Sí, déjalo ahí por favor, no lo toques ¿Qué tenés? ¿Pas atrás? ¿Pas atrás? Bueno, ¿verdad? Claro, papiro es bien, que tipo te encantaron Papiro es un paletín y pera ¡No! ¡Es un ponchuga! ¡Pero siempre cariño y la ponchuga! ¡Pila, me compila! ¡Pare metido! ¡Sí! ¡Sí! ¡No sabe, no sabe! ¡Abre un minuto! ¡No sé qué quieres! ¡Do you do! ¡Ay, qué tierno le voy a ir! ¿Tú me quieres decir algo? ¡Ay, qué tierno le voy a ir! ¿Tú me quieres decir algo? ¿Tú me quieres decir algo? ¡Qué buena idea! ¿Ya estás listo? ¿Qué no vas a tener presente? ¿Voy? ¿Voy? ¡Qué barrio! ¡Qué noche! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! 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 ¡Genial, esa tachada! Oye, yo lo voy a carrer de encima con el cachetazo que te di. Ahora, lo que es que no me decís que debo estar bien pisota. Yo me voy a poner más de entrecasa, porque ese me pone muy a buscar y esto, ¿qué le parece? ¡¡¡¡Vacate, que se lo hable a la gente de la párbara! ¿Por qué no quiere que me lo saques? ¡Ca no, si no lo quiere sacar, eso lo haces! ¿Tú me saques hasta en chiega? Me suene cuega de la penchila acá. ¡Y yo me lo voy a sacar! ¡Yo me lo voy a pasar! ¡Y mi hijoacho! ¡Y ni el hijoacho! Yo me enamoré. ¿Ya se cambió? Sí, sí, por lo que veo, ustedes están tirando las piernas. Ah, sí. Y yo que pensaba que era un pobre anciano, es inválido. Bien culiadito, me salió el abuelo. ¿Cómo se lo se llama, eh? No, yo pienso que eres gato, doménico. No soy enfermera. No. Me llamo Patricia, soy cantante. Cuando ustedes, otra vez, en la universidad de Moli, y yo conozco este dinero, bueno, para fingir que era enfermera, pero nunca pese a tener que atender a alguien. Ah, sí. No, no, me gusta. Me muero de vergüenza. Por eso yo necesito Públicos, luces, aplausos Bueno, vamos a ver Pensemos que estamos a la mesa ¡Bravo! 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 ¡Bravo!